Bien, Jorge, maravilloso, un aplauso grande para Jorge Alí que se ha portado la raja, estuvo aquí acompañándonos en vivo y en directo, así que gracias Jorge, gracias por darte esta oportunidad de esta entreita exclusiva, me siento absolutamente afortunado, así que, y ahora viene acá Prensa Fútbol, dentro de poco nos despedimos con un temita, ¿cierto? Una cosa que está, mi hija está estudiando guitarra y mi hija está estudiando, el primer tema que tocó fue uno de la Violeta Parra, un gorro de lana y el otro, ¿un gorro de lana? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Un gorro de lana de Violeta Parra? Un gorro de lana, le mandé a tejer, para el nudo invierno, nos seguimos dando cuenta que es un argentino culeado que no sabe cuál es la música chilena, así que nos despedimos de argentinos que no sabe que el gorro de lana es de Jorge Yáñez, ah bueno, pero lo canta la Violeta, ¿no? Nunca lo cantó Violeta, hijo de puta Violeta Parra, sí, cómo no Cerremos el programa con esta infamia que se ha hecho Bueno, entonces tocaba Mariposa Tecnicolor Mariposa Tecnicolor de Fito Paez Bueno, nos vemos chicos, esto fue Que Bueno Verse